Hola amigos, ¿cómo están? Este canal te mantiene actualizado con lo último en noticias. Amigos, los mares en estos días están en constante movimiento fuerte en diferentes partes del mundo, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido viéndose los mares muy agitados, y esto que veremos a continuación ha sucedido en el país de Alemania. Sucede que en las últimas horas del 30 de enero el mar ha invadido partes de Haven City, en Hamburgo. Los niveles del agua han alcanzado varios metros de altura, más que las mareas altas habituales. Los fuertes vientos están afectando duramente los mares, y lo que han ocasionado es que se salga a las calles. Bien podemos ver en las imágenes que una tormenta llamada Malik ha afectado gran parte de la zona norte de Europa, y ya se ha cobrado varias vidas. Esto ha ido afectando a lo largo del día, teniendo olas en la superficie terrestre. Las aguas han inundado mercados y varios autos en la ciudad fueron arrastrados. Las alertas han sido emitidas no solo por el fuerte movimiento del mar, sino también por los fuertes vientos huracanados de más de 100 kilómetros por hora. Las autoridades han acudido a más de 300 misiones de rescate, mientras que la Marina de Hamburgo comunican que el nivel del agua ha alcanzado los niveles 2.5 y 3 metros superior a lo normal. Esta es la información que tenemos hasta el momento de lo que está ocurriendo en estos lugares de Europa del Norte. Para apoyarme y continuar informando puedes dejar un like. La información compartida siempre vale mucho. Conmigo será hasta la siguiente nota. Un abrazo amigos. Un abrazo.